¡Hola, chicos! Yo soy el Mago Codorniz. Y yo, el ratón Florencio, su aprendiz. Voy a contarles una aventura muy divertida. Pero antes tengo que preparar un hechizo para salvar a mi hijo Clodomiro el Dragón de las trampas de un ñomo narigón. La Pacho. ¡Verduras con queso! ¡Mejunje! ¡Escarbadientes con peluca! ¿Qué? ¡Sí! ¡Peluca! ¡Vamos, hijito! ¡Vamos, que ya es hora de la comida! ¡Vamos, Florencio! ¡Alto! ¿Dónde cree que va? ¿Cómo? ¿Cómo dice, señor mago? Es acoso que a Florencio te quiere llevar. Señor mago Codorniz, es que temo que haga lío. Es puro entrometido. No es por despreciar su ciencia, pero ya tengo experiencia. Siempre mete su ciquito y opina de cualquier tema. Y cuando menos lo espero, ¡zas! Está metido en problemas. Entiendo que te preocupes, los padres somos así, pendientes de nuestros hijos, al despertar y al dormir. Pero debemos dejarlos, que aprendan a vivir. ¡Lorencio es un buen muchacho! Y si metes su nariz, en mi magia y mis conjuros, es porque es mi aprendiz. ¡Lorencio! ¡Mi hijito! ¡Aprendí de mago! ¡Usted se siente bien! Para decir la verdad, mi estimada señora, mi alma se siente mal, porque mi corazón añora. Al pequeño Clodomiro, que salió al mundo a buscar la tierra de los dragones, que queda en algún lugar, donde mis mimos de padre, no lo pueden alcanzar. Perdone que lo interrumpa, pero no logro entender. Usted es el papá de Clodomiro el dragón. ¡No lo puedo creer! Es verdad. No puse el huevo de donde Clodo nació. Una tormenta lo trajo, y le brindé mi calor. Lo cuidé tiernamente, al salir del cascarón. Y a lo largo de su infancia, le enseñé a ser dragón. Con el fuego de la vida, oreciendo en su corazón. ¡Mire, mire, mire, señor mago, mire! Algo se empieza a... a ver. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, 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 mire! No voy a hacer ningún lío. ¿Me puedo quedar? Está bien, señor mago. Le dejo a mi hijito, pero lo vengo a buscar dentro de un ratito. Señor mago codorniz, sigamos con nuestros hechizos y costuros. Ya lo tengo, ya lo veo, a mi dulce dragoncito. Con su paso suave y ágil, si parece un gorrioncito. Cuando enfrente su destino, también descubrirá los poderes escondidos. Que aprendió con su papá. Usted no está hablando en serio. Clodomiro, guarda un misterio. Así es, mi buen Florencio. Yo siempre guardé silencio, pero es hora de que Clodo lo descubra a su modo. Yo no veo nada extraño. Cuidado, no te acerques tanto. ¡Señor mago! Su mamá me lo advirtió. Por meter la nariz en la aventura cayó. La curiosidad pierde al gato. Pero esta vez fue al ratón. Ya estoy bien. No te acerques tanto. Ayme. Hi week. Gracias por ver el video.